Ahora, vos sos un realizador audiovisual, ejecutivo, profesional y con buen gusto. La cuestión es, porque lo tercero es subjetivo, si esa ejecutividad y ese profesionalismo se trasladan a la banda, es decir, si para componer canciones te salen con tanta naturalidad. No a la parte creativa, la parte creativa siempre uno precisa de la inspiración, uno precisa de ideas, precisa de esa musa que llega y te toca, precisa de tener inquietudes, de esa necesidad de expresarse. Pero sí tengo que confesar que hay muchas cosas del universo profesional que uno las empieza a trasladar a la banda porque esa cosa etérea, indomable, romántica que tiene cualquier actividad creativa o artística empieza a, puede que vos ya no tengas tiempo de esperar a la musa, como cuando tenías 20 años y tenías todas las tardes libres, o fue de las 5 de la tarde y era todo tuyo, o fuera de un periodo de exámenes, el tiempo es tuyo y la noche es tuya. Ya cuando tenés 45 años, como tengo ahora, mis tiempos libres son 2 horas, ¿entendés? Y esas 2 horas tienen, hay que saberle jugo a una piedra. Entonces, sí, a lo largo del tiempo uno va incorporando cosas que va aprendiendo de otras cadenas de trabajo, como es un videoclip, como es un documental o trabajar en publicidad, es decir, bueno, esta es la hora que se nos suponen las ideas y dentro de una semana se filma. ¿Entendés? Porque hay cosas, el tiempo se vuelve muy caro también, no es solo una cuestión de dinero, una cuestión mercantilista, es una realidad. Vos ya no tenés tiempo a disposición y no podés estar jugando con eso. Entonces, tratás de gobernar esas princesas y esos demonios que están asociadas con una actividad creativa pura. Y eso es lo que uno trata de hacer. No sé si responde tu pregunta. Hay elementos de esos trabajos en conjunto que uno los vuelve hacia la banda. Y uno sabe que bajo presión aprende, o no sabe, pero trata de aprender a de qué manera uno igual se vuelve creativo y devuelve las paredes que a uno le tiran, ¿no? O sea, de repente, a ver si me... Te voy a poner un ejemplo concreto. Si vos estás en una actividad donde no te importa tanto el tiempo, no sé qué, de repente por ganar una discusión en el ensayo, podés demorarte una canción dos semanas, tres semanas. ¿Por qué alguien te dijo algo que no te cayó bien? Es un juicio sobre tu opinión y te cayó mal. Bueno, eso es un lujo que nosotros no nos vamos a hacer algo. Nosotros nos decimos cosas horribles, nos las manifestamos de manera clara y, bueno, limpiamos el trigo de la paja y salimos adelante. O sea, no tenés tiempo de ser tan personalista cuando te falta el tiempo y aprendés a escuchar mejor y aprendés con los compañeros a que de repente tal persona te está diciendo algo pero está tratando de expresar algo mayor y tratás de controlar las diferencias para que se vuelvan algo positivo y intercambio de opiniones y no lo traducís en algo personal. Y estás dispuesto, vas aprendiendo a estar dispuesto a que vos tirás una idea, la idea es divina y después de cuando se hiciera al final esa idea quedó por el camino porque se llevó a otra cosa mejor y fue mutando hacia otra cosa. Entonces vos aprendés ese ritmo a veces y muy difícil de traducir a alguien que estás pensando es cuándo tenés que plantarte y cuándo te tenés que dejar llevar y aceptar los vaivenes y cuándo de repente tenés que volver para atrás, para recuperar. Entonces lo que hacemos nosotros es tener métodos de trabajo con la banda que no son perpetuos, siempre van cambiando mínimamente ahí vas aprendiendo a dominar, a convivir contigo mismo.